La salamandra pregunto, ¿me puedes enseñar a despacito hilar una cuerda de escalar? Sandra, la salamandra, corre sin parar. Oh, cuenta la leyenda que viajó sin bar, en siete grandes barcos y en los siete naufragó. Chiquitú, quiero ser como tú, bailar como tú, bailar como tú. Sandy me adelantan bichos de color, les digo hola y responden adiós, adiós. Pero ya que no se pade, sabe que no se pade, sabe que no se pade, por eso aquí la parraza bebe el agua de la garrafa. ¡Suscríbete al canal!